Cuando entrevisté a Luis Alfredo Garavito, mi hijo tenía 10 años de edad. Esa era la edad de sus víctimas. Me imaginaba a mi hijo, tan inocente, tan hermoso. Yo decía, increíble que a más de 200 niños como este, como mi hijo, los mató. El presentador y periodista Rafael Poveda no podía dejar de pensar en su hijo Martín durante la entrevista que le realizó al violador en serie Más Temido del Mundo. Garavito convencía a los niños de que le ayudaran a traer un ternerito y les daba cualquier plata. Eran niños, lustrabotas, vendedores de lotería, gente humilde. Y se los llevaba y los mataba. Pero antes de matarlos, este desalmado hombre los abusaba casualmente. Fue una experiencia muy difícil. Tú estás tratando de descifrar por qué. Y ese por qué fue lo que llevó a Poveda a escribir sus libros, El reflejo de la bestia y Tras la sombra de Garavito. Un día mi periodista Kevin Pinzón, en enero del 2020, me llama y me dice, tengo a Garavito. Una entrevista con la que tres años después, inspirado en su programa Testigo Directo, nace su editorial que se dedicará a libros e historias de delito. Consideramos que hemos marcado como una pauta periodística. Parte de eso también lo tenemos que hacer a través de una editorial. En Testigo Directo Editorial, en la Feria del Libro, estamos publicando tres libros. Rafa vuelve y piensa en su hijo y hoy solo tiene una pregunta. ¿Cómo fue que permitimos eso en nuestro país? Con algo importante. Le preguntamos a Garavito, ¿cuántos garavitos hay en Colombia? Tengo en mis manos la copia del libro y esas preguntas y respuestas, más las de algunas de sus víctimas, las encontrarán aquí. Serán tres libros. El reflejo de la bestia, Tras la sombra de Garavito y el día que iban a matar a Rafael Poveda. Estarán en la Feria del Libro a partir del 18 de abril. En Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias. Gracias. Gracias.